Hoy también se han entregado los premios FAE Innovación, Tacón Décor, Sinter Interibérica, Norteña de Aplicaciones y Obras y Cervezas Mica han sido los galardonados. Algunas son empresas de reciente creación y otras más longevas han tenido que reinventarse para seguir creciendo. Teníamos que basar nuestro proyecto en dos factores, en la innovación y en la calidad. Una forma muy especializada, con mucha tecnología, con el material más innovador. Una máquina colaborativa de paletizador. Lo que hacemos son laminados decorativos de alta resistencia. Hace una hora se han entregado los premios FAE a la innovación. Tacón Décor, Sinter Interibérica, Norteña de Aplicaciones y Obras y Cervezas Mica han sido los galardonados de esta edición. Algunas son empresas de reciente creación y otras son más longevas que han tenido que reinventarse para seguir creciendo en el mercado. Ha supuesto un antes y un después en el mundo de las cervezas artesanales. Mica acaba de lanzar al mercado la primera de Autor Sin Alcohol. Esto era crear más cervezas sin alcohol para disfrutarla. Entonces, bueno, pues de ahí que hemos obtenido el premio a la mejor cerveza del mundo sin alcohol en los Warby-Arabortes, en Londres. Hace 11 años despegaba el proyecto de Norteña Aplicaciones y Obras, empresa especializada en impermeabilizaciones. Se llevan en el premio gracias a un proyecto que mejora la gestión e información con los clientes. Una matrícula de obra que ponemos en el acceso al trabajo que hemos realizado, donde en cualquier momento el cliente puede ir con un teléfono móvil, un smartphone, leer el código QR que hay ahí y acceder a toda la información. Maslon Jeva es interibérica, al pie del cañón desde los 60. Primero como multinacional y ahora como negocio familiar. Introdujeron los primeros robots de paletizado en la empresa Lactia. Ahora presentan máquinas colaborativas de paletizado. Sirve para que los hijos de las personas que hoy están moviendo cajas a mano, poniéndolas encima de un palet en las fábricas de nuestro país y del mundo entero, los hijos de esas personas mañana puedan dedicarse a hacer trabajos más creativos. Muchas décadas también son las que lleva Tacón Decor en el mercado. Se dedican a recubrir superficies decorativas. Han introducido la impresión digital en sus laminados de alta resistencia. Que les podamos suministrar una puerta o les podamos suministrar una silla o les podamos suministrar un producto que esté impreso en digital. Son las ganadoras entre los 23 proyectos burgaleses a la innovación que han concurrido a esta nueva convocatoria de FAE.